Quiero entrenar, puta esta es la última que alcanzo a jugar y de hecho tengo que ganarla rápido o perderla rápido, no hay un punto medio No hay piqueada nada, mira son todos unos... unos pusi No hay piqueada una quita Si yo he tiltado esto en los partidos oficiales no, cuando me tilteo reseteo al toque Hay veces, bueno si, hay veces que me he tilteado Pero... lo... como que lo expreso, cachai, tipo no se De más que me han visto en algún partido, no se como pegarle a la mesa porque como que me tilteo demasiado y necesito sacar como ese estrés, cachai Pero así como trolear o como dejar de hablar o como empezar a putear, nunca Te flameo alguna vez en las, si, siempre me flamean en las Si uso el nombre de tapado, me putean todo el rato Jugar Neon y Razer era una locura No sé si, watch out B, es B, 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 B Y... 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 ¿Qué? Wendrash, rushing rushing, rushing, solo Mano me puso Wendrash subida a ese Wendrash Y... 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 Mejor más que usar... ¿Qué estoy haciendo ahora? Por razones de contrarreter a la post Espera por el JET Un enemigo resta Si te busquea Si, si, si No piquen Bújate de maquero, güey ¿Ya salió el random de champion? ¡El Emote! Ya vayan a comprarlo al token, hermano ¿Vamos, vamos a ver? ¿Vamos ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos al final? ¿Vamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, Tartalife, ¿qué es el gen? ¿Qué es eso? ¿Quién habría pensado esto? Bien. Qué bueno. Es que a este buen lo escuché. A este buen lo escuché, así que lo maté igual aunque no estuvieras mequeando. Después quería matar a este buen que sabía que estaba corriendo y el saltaron en la caja. Muy bien. Un enemigo restante. Un enemigo restante. ¿Por qué no vio nada de esta mierda? El ultimo está listo. ¡Se fugió! No, no confió. No, no confió. No puede ser, weón. Puta, el weón. Troll, weón. Si el otro culero no podía ganarlo, hermano. Aunque los guerreros yo lo estaba mirando acá. No, no confió. No confió. No confió. No confió. No confió. Un enemigo restante ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, sí, sí ¡Vamos! ¡Vamos! Las otras bandas que más te gustan La Proluxo y Chaos La Gaia Y la Champion de 2021 Creo que son las que más me gustan Pero Sería, sería Un enemigo Buen agarach ¿Qué es eso? Spikes down, attack or spawn Y todo Me gusta la chery que cuando tengo que tomar duelos cercanos Me gusta más la ghost Dispara más rápido ¡Otra! ¡Gracias! ¡No piquen, Max! No peeking, Max! Loss inside ¡Porca! ¡Aquí no lo asesino! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Abrete Abrete Conchetumare weon Mano como le fascina el paso a la izquierda weon Abrete Y I I I I I que es la verdad no hay 100, no hay 100 no hay 100 no hay 100 no hay 100 el cuerpo Un enemigo resta Como nunca me llamo ¡Le maté! ¡Le maté! ¡Qué buena, güey! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Pueses ¡Puebes! ¡Pueses! ¡Pueses! ¡Aquilla! ¡Aquilla! ¡Pueses! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Cripe! ¡Nic! ¿Qué diablos? Sin número 1 ¿Quién es Sky? ¿Qué? Caution here Figurize once she's like Oh yeah Oh, turn down Oh no 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 Terminating One enemy remaining They're all dead I have more tests to run I have the spike I have the spike No, no I have enough I'll be right Come on I have enough I'm gonna have enough I'm holding my boss I'm getting harder than the hell If someone comes here Or it's Jesus or me You call me To do this Jet and rain Bien. Bien. Ah, sí, sí. Una puta, no creo que ya estaba trabajando y yo creo que en esa última ronda sí me demoré. Digo, como no clinearon nunca. Digo, como rotaron por CT y yo creo que saben que vienen en beta.